hola buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de marco sanrou buenas hoy tenemos un vídeo relacionado con nuestro audi a3 en esta ocasión lo que vamos a hacer es cambiar el cinturón de seguridad del lado del copiloto porque no recoge nada nada bien aquí tenemos una muestra de ello como podéis observar tiramos del cinturón y él jamás regresa a su posición original está la verdad que en muy muy mal estado hemos probado también a echarle silicona al spray de silicona que a veces que puede ayudarnos a limpiar el cinturón por dentro pero en este caso no ha habido suerte así que nada vamos a ver cómo se desmonta y vamos a poner uno nuevo se hace un poco de rogar pero al final sale bueno de una vez con la moldura quitada como veis tenemos aquí un tornillo del 17 hay que quitarlo y también tenemos aquí que es justo que tenemos nuestra llave allen otro tornillo quitarlo para que se vea bien está justamente aquí adentro debajo de esta moldura así que nada vamos a quitarlo tanto este como el otro y vamos a quitar esta barra metálica y puede sacar así nuestro cinturón por la parte de abajo bueno ya lo tenemos casi de montado lo sacamos por aquí y listo este lado ya está quitado ahora vamos con el arriba bueno como podéis ver todo esto va con grapas así que nada vamos a ir tirando hacia dentro y ahora hacia arriba lo veis y ya sale todo lo que es nuestro panel de la puerta y como podéis observar tenemos aquí dos tornillos son todos vale y del número t20 así que nada los quitamos y ya tenemos acceso a poder desmontar esta moldura de aquí arriba vamos a ello bueno como veis todo va con patillas simplemente ya una vez quitado los tornillos se tira de él y mirar qué fácil justamente quiero enseñaros los tornillos que hay que quitar vale tenemos un tornillo justamente aquí arriba desde el enganche superior del cinturón vale y tenemos también otro tornillo ahí abajo los dos son del 17 este es el que sujeta nuestro mecanismo y como veis ahí también tenemos lo que es el cable para el conector para el cinturón ese cable lo quitamos quitamos los dos tornillos y ya tenemos nuestro cinturón fuera así que nada vamos a darle bueno pues aquí tenemos el que hemos comprado de segunda mano para el lado del copiloto como veis es del mismo color así que nada vamos a montarlo y como habéis visto antes pues simplemente es a la inversa vamos a enganchar aquí abajo nuestro cinturón con su conector del airbag y vamos a ir montando todo a e e e e e e e e e Bueno pues como podéis observar ya tenemos nuestro cinturón cambiado, lo podemos sacar completamente y mirad que bien recoge, recoge del todo, ha quedado solucionado como habéis visto de una forma sencilla y económica y sería el mismo proceso si tenemos que cambiar tanto al lado del copiloto como el del conductor ya sabéis si os ha gustado nuestro vídeo danos un like suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo un saludo